...de la provincia de Jaén que hemos organizado desde la Diputación Provincial, de la mano de la Junta de Andalucía y también con la importante participación de la Universidad de Jaén y en este caso dando respuesta a una propuesta que en su día hizo el alcalde de Linares para que este segundo foro se celebrara en esta ciudad. Un segundo foro que ha venido precedido de dos diálogos que sin duda han sido importantes donde ha permitido reflexionar sobre el sistema tranviario, sobre el ferrocarril en Andalucía, en España y especialmente lo que supone para la provincia de Jaén y también ha permitido reflexionar sobre la importancia que la logística tiene desde el punto de vista de la generación de empleo, de generación de riqueza o de dinamización de un territorio. Creo que a lo largo de estos dos días los ponentes de las distintas mesas que se han organizado va a permitir profundizar en un tema en el que la provincia de Jaén sin duda tiene bastantes oportunidades de que sume al empleo pero especialmente sube a la riqueza aprovechando la situación estratégica que nuestra tierra tiene como punto intermedio entre el acceso del norte al sur, del sur al norte de España aprovechando esa red de carreteras que confluyen en torno a Bailén, Linares, esa doble Y que confluye y también a lo que supone desde el punto de vista del ferrocarril. Va a permitir seguir profundizando en la importancia que tiene la logística pero de manera especial un análisis de las infraestructuras tanto viarias como de ferrocarril que son fundamentales para el desarrollo de un territorio y al mismo tiempo conocer ese informe que el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén ha elaborado en torno a la logística donde pone de manifiesto el peso que el transporte ya tiene en la provincia de Jaén pero sin duda las oportunidades pero también las carencias y el esfuerzo que tienen que realizar las distintas administraciones y en ese sentido pues insistir en la necesidad de continuar con urgencia en la A32, camino del Levante, porque es la entrada o salida natural desde Andalucía al Levante o desde el Levante hacia Andalucía también la conversión en autovía de la Granada-Badajoz que es fundamental para esta tierra con respecto al gobierno de España y también que el gobierno de Andalucía continúe con esa importante autovía del Olivar que ya está culminada desde Úbeda hasta el polígono industrial de Martos pero tiene que continuar hasta Estepa y por supuesto el ferrocarril el ferrocarril que es fundamental, máxime esa obra que es clave que es la conexión entre Algeciras o Vadilla que va a suponer o tiene que suponer un elemento fundamental para que Linares se convierta en ese gran puerto seco del sur de Europa y que se complete con el triángulo logístico entre Andújar, Bailén y Linares por lo tanto agradecer a todos los ponentes con una amplia experiencia en la logística pero especialmente a la Universidad y a la Junta de Andalucía por estar colaborando con la Diputación Provincial en estas importantes jornadas y por supuesto al Ayuntamiento por facilitarnos los espacios y todo lo que ha sido necesario desde el punto de vista de logística nunca mejor dicho para organizar este segundo foro recogiendo ese estudio que ha hecho el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén que siempre está dispuesto a trabajar por las preocupaciones que tenemos como provincia y por las posibilidades de desarrollo con la Diputación, la Universidad y por supuesto la Junta de Andalucía sabemos que Andalucía tiene una posición geoestratégica a nivel mundial importantísima que ha ido creciendo a medida que se ha ido también aumentando la globalización todo ese trayecto, todo ese tránsito de productos que hay entre continentes el punto cero pasa justo por Algeciras que es la forma de darle la vuelta al mundo pasando por los cinco continentes con un menor recorrido Algeciras es un puerto fundamental para Europa el más importante de España de luego con diferencias en tránsito de toneladas que se mueven y Algeciras luego hay que distribuir esos productos que llegan al resto de Europa es verdad que Andalucía es central geoestratégicamente a nivel mundial pero somos periféricos a nivel de Europa por lo tanto la mercancía una vez que llega a puertos tiene que distribuirse y para eso está claro que tiene que haber una intermodalidad es decir, tiene que haber un flujo porque la logística es como una cadena y si falla un enlabón ya no sirve, tiene que haber un flujo continuo fácil para esas mercancías que puedan transitar tanto por ferrocarril como por carretera a día de hoy el peso que el transporte de mercancías por carretera tiene en Andalucía en España es muy elevado y esto provoca que haya menos seguridad en el transporte menos seguridad en las carreteras, más contaminación, es menos eficiente, es más costoso por tanto tenemos que apostar porque haya más tránsito por ferrocarril y para ello hay que tener las infraestructuras necesarias, por eso reivindicamos y lo seguimos haciendo sabéis que se firmó ese pacto de Antequera que se han sumado los puertos de Andalucía muchos de los ayuntamientos porque necesitamos un desarrollo del ramal de la parte central del ramal mediterráneo que pasa justo por Linares y además aquí pasan los dos ejes porque como sabéis Andalucía es la única región que tiene fachada tanto al Atlántico como al Mediterráneo no es de recibo que solamente por no terminar el tramo de Algeciras-La Bobadilla que tiene un presupuesto de en torno a 1.300 millones de euros no se pueda realizar esa logística que decía yo en cadena y se rompa ahí en ese eslabón cuando en otras regiones como pueda ser el Levante español se han invertido más de 13.000 millones que nos parece muy bien porque los dos hay que desarrollarlos pero hay que estar un poco, las inversiones tienen que estar un poco más equilibradas de eso depende todo el desarrollo de la provincia de Jaén de las zonas logísticas de Bailén, de Linares y de Andújar y así pues lo seguiremos reivindicando mientras tanto nosotros por la parte que nos toca pues nos hemos dejado de trabajar redactando los proyectos necesarios para que en el momento en que esa inversión esté hecha puedan estar en pleno funcionamiento el área logística de la provincia de Jaén y se sume y trabaje de forma coordinada con el resto de áreas logísticas de Andalucía A nadie se le escapa la trascendencia y la oportunidad que significa la logística del transporte para lo cual hay que tener una serie de infraestructuras En el panorama mundial está claro que España es un punto clave tanto para el transporte de mercancías, el paso de mercancías desde el este a oeste a los distintos continentes o desde el norte a sur hacia África, Europa a África Nosotros pues lógicamente Andalucía, Jaén por su distribución, por su ubicación Jaén en concreto Linares que por eso demandábamos a diputación la celebración de esta jornada aquí pues gozan o tienen una ubicación estratégica clara y además que no es nuevo Esto no es nuevo, ya de tiempos remotos históricos, Cástulo era un foco precisamente de distribución El nudo logístico histórico era Cástulo y donde partían las grandes comunicaciones hacia la península y además el resto de los territorios de la España de entonces Por lo tanto es algo que para nosotros no solamente es un reto sino una obligación el aprovechar esos recursos, generar esas infraestructuras necesarias para el desarrollo que será bueno y para la provincia de Jaén Aquello que siempre hemos dicho que Jaén es una ciudad, Jaén es una provincia de paso que parecía que es que no se quedaba la gente, que sí se queda desde que se está promocionando todo ese turismo de interior y demás pero también es una oportunidad, al ser de paso significa que la gente pasa Vamos a aprovechar que las mercancías y en concreto la ubicación estratégica de toda esta zona no solamente Linares, ahí no hay que verlo desde el localismo lo que sí hay que generar es suficientes alianzas, apoyos, convenios y esfuerzos conjuntos de todas las administraciones para que precisamente se dote de esa infraestructura y de esos requisitos y criterios básicos, la intermodalidad, la conjunción de esfuerzos y alianzas entre el transporte por carretera y el transporte ferroviario y sobre todo llevar a cabo esas reivindicaciones que tenemos justas, bien justas desde hace tiempo con la A32 y sobre todo con esa discriminación que se está produciendo con el eje, al que ahora se llama eje central del corredor mediterráneo cuando el eje central era el que ha habido siempre, no sé cómo ahora se llama así pero bueno, se denomina así y lo cierto es que lo que tenemos que hacer es aunar voluntades y hacer todo el esfuerzo que hay que hacer, gobierne quien gobierne El sector de las infraestructuras del transporte y la logística tiene para Linares para la comarca de Linares y en definitiva para toda la provincia y por lo tanto la Universidad de Jaén, que como siempre digo es una universidad muy implicada con un territorio cercano, pues tiene que estar alerta y estar presente aquí y es un placer para nosotros estar aquí y además creemos que es un foro interesante y una buena oportunidad para dos cosas para mostrar cuál es la actividad que la Universidad de Jaén lleva a cabo en este sector tenemos un máster hace ya seis años en la Escuela Politécnica Superior de Linares en infraestructura de transporte terrestre y logística además esta disciplina es una disciplina bastante transversal y por lo tanto otras disciplinas de la ingeniería también tienen interés en eso por lo tanto es un foro para poder mostrar lo que hacemos ahí de hecho hay varios ponentes de la universidad que van a participar en el programa que se ha diseñado y por otro lado también es un foro para estar alerta, para aprender y para adaptar nuestra actividad formativa e investigadora a las tendencias en este sector y de esa manera creo que ajustar mejor nuestra actividad a lo que luego la sociedad va a demandar porque en definitiva nos ocupamos de formar los profesionales del futuro con la profesora Politécnica Superior de Linares en la Universidad de Jaén Gracias.